Sí, la verdad que sí, que lo seguimos buscando y hasta poder dar con él o saber qué es lo que pasó con él. Es el día de día. Sí, el 29 de diciembre, del 29 de ahora de enero, él cumplió 21 años. Y la verdad que es triste porque es el tercer cumpleaños. Le mandé a hacer una remera de un grupo que a él le gustaba tanto, con el nombre de él. Y bueno, siempre guardando sus regalos, guardando sus regalos de Navidad, de cumpleaños. Porque siempre con la esperanza de algún día encontrarlo o que algún día golpee mi puerta. Sí, ayer inclusive se hizo uno acá en el barrio cuando me llama, tomo conocimiento cuando me llama el comisario para informarme sobre el rasgillaje. Sí, bueno, para mí es un momento, cuando me dicen que va a haber un nuevo operativo, es por ahí tengo la ilusión de que sea porque, bueno, alguien habló, alguien dijo algo o alguien lo vio. Y bueno, es para que no, para que, como ya pasó dos años, puede que por ahí alguien se quiebre, hable, diga algo. Por eso es el operativo más que nada y para que siga, siga su búsqueda. Y bueno, si vamos al caso, el año pasado ya se hizo un rasgillaje, creo que fue el fin de noviembre más o menos, o sí, fin de noviembre, creo que fue que lo hizo el comisario de acá del barrio. Y bueno, ahora es lo mismo, otra vez el comisario, el que cada tanto arma este operativo para ver si pueden recaudar algún tipo de información o algún indicio para poder investigar, porque la verdad que desde el día que él desapareció, nunca hubo un indicio, nada, nada. Es como que lo tragó la tierra, no. Yo no, le juro que ya hace más de dos años y todavía no puedo creer, no puedo creer, me cuesta. Bueno, para mí la justicia que nosotros tenemos es muy lenta, es muy lenta. Lo digo porque el rastrillaje yo lo pedí cuando se hizo una reunión a los seis días en casa de gobierno y después pedí un rastrillaje. Después volví a repetir cuando me llamaron a una reunión donde estaba toda la comisiva de la policía, acá del Chaco, investigación, estaban todos y me preguntan qué más faltaba. Y nuevamente dije el rastrillaje. ¿Y qué era? ¿Qué me dijeron en ese momento? Que Resistencia era grande para hacer un rastrillaje. Cuando yo le pedía que hagan en el barrio, en el barrio, porque si vamos al caso, sabemos que él llegó a la parada porque el amigo dijo, pero nunca nadie lo vio llegar a la parada. ¿Y cuándo hicieron el rastrillaje? A los 14 meses. Para mí fue demasiado lento, se perdió mucho tiempo, se perdió mucha información que a lo mejor si lo hacían al principio, quizás ya tendríamos resuelto eso, yo tendría mi hijo o sea lo que sea.